Celebramos en la Iglesia la solemnidad de la ascensión del Señor en el ciclo A y toda la Iglesia en este día, si es verdad que tiene la mirada puesta en el cielo, en Jesús, que asciende glorioso, victorioso, donde demuestra su poder definitivo sobre el demonio, sobre el pecado, sobre la muerte, donde aparece más que nunca como Rey de Reyes y Señor de Señores, sin embargo, a estos testigos suyos, a estos apóstoles, a estos discípulos, les da una tarea y una misión, tarea y misión, que nos incumbe a todos los bautizados, a todos los miembros de la Iglesia de todos los tiempos. La primera lectura de la Palabra de Dios nos recuerda, que son los primeros once versículos del capítulo uno de los Hechos de los Apóstoles, cómo Jesús dio instrucciones a los apóstoles que había escogido y movido por el Espíritu Santo lo hizo. Él mismo se presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios. ¡Qué cosa tan bonita! ¡Qué síntesis tan preciosa de la misión de la Iglesia! Aparecerse durante cuarenta días, dar pruebas de que está vivo, no es esa la misión de la Iglesia en el mundo entero, dar pruebas, dar signos de credibilidad de que Jesús está vivo, de que está aquí en medio de nosotros, no le veré con los ojos ni le podré tocar con las manos, pero Él está aquí en medio de nosotros, vive en la alegría y en el gozo de mi corazón, porque el Espíritu Santo es fuego incandescente, llama de amor viva, que es el que me revela y me lleva a la plenitud de la verdad. Y así, movido por el Espíritu, al presentarse después de su pasión, al presentarse vivo y resucitado, glorioso, y dar pruebas de que estaba vivo, se les aparece durante cuarenta días y habla del reino de Dios. Esta es la misión de la Iglesia, este domingo y cada día, cada minuto de su historia, hablar y hacer presente el reino de Dios. Y fíjense, este contexto eucarístico, una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. En realidad, lo vamos a celebrar el domingo próximo, cincuenta días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y ahí se lanza a la Iglesia, por la cuenca del Mediterráneo y por la cuenca del mundo entero, anunciar que Jesús es el Señor. Los que se habían reunido le preguntaron, ¿es ahora cuándo vas a restaurar el reino a Israel? Les dijo, nos toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que va a venir sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta el confín de la tierra. Esta es, y este es el fundamento de la obra misionera de la Iglesia, anunciar a Jesucristo hasta el último confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Recordad que en las teofanías, la nube es lo que representa la gloria, lo que separa el cielo de la tierra, el tiempo de la eternidad. Adiós de la creación. Pero, cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados, mirando al cielo? El mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros, y llevado al cielo, volverá, como lo habéis visto, marcharse al cielo. Tampoco podemos quedarnos con los ojos en blanco, mirando el firmamento, mirando las nubes. Porque la tarea comienza precisamente en la preparación de la vuelta. El día de su partida, él nos lleva con él. Por eso los padres de la Iglesia, por eso el magisterio de la Santa Madre Iglesia, enseña muy adecuadamente, muy elocuentemente, que Jesucristo ni se separó del Padre cuando se hizo carne y entró en el mundo, con su humanidad, ni se separa de nosotros cuando su humanidad es glorificada definitivamente en la ascensión y regresa al Padre. Porque este venir o marcharse no es más que semántica. Él nunca se ha separado del seno del Padre en el que vive eternamente y del que recibe la vida eterna, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre y al mismo tiempo es consubstancial a nosotros, como dice el concilio de Calcedonia, vamos, dice el dogma de nuestra fe católica. Pues qué maravilla es que esta palabra viva del Señor esté actuando en medio de nosotros y comienza la tarea que se nos ha dado. A todos nos vendría bien volver a escuchar estas palabras. Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre ustedes y llevado al cielo volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Y por eso toda la iglesia, más que nunca, gime con las últimas palabras de la Biblia. El espíritu y la esposa dicen Maránata, ven Señor Jesús. ¿Qué es la iglesia? Es una comunidad de creyentes, un cuerpo vivo unido a Cristo cabeza, conscientes de que la cabeza ya está definitivamente glorificada en el cielo. Incluso, el miembro más eminente de este cuerpo, que es la Santísima Virgen María, Madre de Dios, y Madre de todos los hombres, Madre de la Iglesia, también está glorificada con su cuerpo en el cielo. Pero nosotros, progresivamente, vamos participando en la vida del cielo. Por eso, estamos ya glorificados, aunque no definitivamente. Estamos a la espera del Señor. Lo mismo es que nosotros vayamos a Él, que como decimos en el dogma de nuestra fe católica, y vendrá de nuevo en gloria para juzgar a vivos y muertos. No, pues, esta maravilla no podemos pasarla por alto. Y así, hoy, en las últimas palabras del Evangelio de San Mateo, corroboran lo que ha dicho San Lucas en el comienzo de los hechos de los apóstoles, que lo único que hace es completar el Evangelio de San Lucas. En Juan 28, 16, en aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Yo estoy con vosotros, asciendo al cielo, no me separo de ustedes. Mi Espíritu me hace presente o nos hace presentes al Padre y a mí, que soy el Hijo Verbo Encarnado glorificado. Pero les doy una tarea, yo no puedo ir a donde ustedes vayan, pero sepan que yo siempre iré con ustedes. Es más, yo iré por delante de ustedes a Galilea. Yo iré por delante de ustedes hasta el fin del mundo. Cuando llegues a una misión, recuerda que Jesús ha llegado antes que tú. Pero Jesús no puede llegar plenamente sin su cuerpo que es la Iglesia. Donde está Cristo está la Iglesia y donde está la Iglesia está Cristo. Porque Cristo no es más que una entelequia, una ideología, un fantasma sin la Iglesia. Y la Iglesia no es más que un museo de antigüedades, un museo antropológico, de recuerdos sentimentales, de una historia del pasado. Eso es lo que le pasaba a los discípulos de Maus, el desaliento. como reconoceremos su presencia en la fracción del pan, en esta santa misa que estamos celebrando. Le reconoceremos en su palabra, le reconoceremos en los ministros ordenados, le reconoceremos en el pueblo santo de Dios donde dos o tres se reúnen en mi nombre. Ahí estoy yo, en medio de ustedes. Le reconoceremos en los pobres nuestros hermanos. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, estaba desnudo, estaba en la cárcel, estaba solo y tú no te olvidaste de mí. ¿Cuándo, Señor? Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis pequeños hermanos, a mí me lo hicisteis. Soy yo el que camina por las calles de tus pueblos y tus ciudades en cada pobre, en cada hombre o mujer que lleva en su carne y en su vida las huellas de la pasión de Cristo. No yo no dejo la tierra. No os quedéis mirando las nubes. Comienza vuestra tarea. Id al mundo entero y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Si así lo hacemos, un día, también nosotros, cuerpo de Cristo, estaremos glorificados con Él, nuestra cabeza, en el cielo, con todos los santos y los ángeles, glorificando al Padre, por el Hijo en el Espíritu, con la Santísima Virgen María y con todos los salvados, con todos los redimidos, afortunados de nosotros, si creyendo estas cosas, llevamos el Evangelio hasta los últimos confines de la tierra.